Fíjate que el señor Cristian Odal, que parece justo este Twitter, resulta ser que, creo que se llama Belinda Schultz, que es la mamá de Belinda, su exnovia, dijo, puso un Twitter y lo posteó. No, es que, ahí te va, comentaron una foto de la mamá, que subió una foto con Belinda, creo, y pusieron, ay, qué bueno que no sé qué, porque era un naco. Ella puso eso, ¿no? No, lo puso un seguidor, y la mamá de Belinda contestó el mensaje poniéndole aplausos, y ya de ahí se derivó lo que vas a decir tú. Y resulta que la mamá de Belinda le pone algo así como que, algo así como que lo que siembras no te mereces recogerlo, algo así tirándole a Cristian Odal. Cristian Odal incluso contesta, así como que yo tengo 20 años y tengo la carrera y voy a hablar y me está yendo bien, y ya déjenme en paz, yo no me toco nidos ni los pelos, algo así. Y resulta que, aparte de Cristian Odal, que eso me parece un poquito si tan menaco, la verdad de las cosas, a lo mejor está harto el chavo de tanto hate, pero Cristian Odal sube una conversación que tuvo con Belinda, no, conversión con Belinda. Cuando terminaron, ¿no? Se me hace. Sí, puede ser que también, oye Ana, hazme un paro, ponle aquí que es Elisa, y te pongo como Elisa y empezamos a putear, también puede ser. Pero bueno, resulta ser que la aparentemente Belinda le pone, oye amor, ¿tienes dinero? ¿te cayó lana? Porque necesito remiéndome los dientes esta semana, y también lo de mis papás. Entonces así como que... No, y también me apoyas con lo de mis papás, aparte de lo de mis papás. Sí, o sea, como lo de mis papás y lo mío, aviéntale una lana porque posando pobretona con el dentista. A lo que Cristian Odal dijo, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya, incluso ella pone, me arrepiento, me diste la vida. Es que no contesto, fíjate, lo que veía ahí de los mensajes es que a las 7 en punto, digamos a las 19.00, viene el primer mensaje donde le está... ¿Lo podemos leer tal cual? Mira, él le había mandado un audio a las 6.24 y luego ella le contesta, amor, ¿crees que me puedas arreglar los dientes, que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los puedas arreglar? Eso fue a las 7 en punto. Y entonces, a las 7.01 hay un mensaje que se eliminó y a las 7.08 dice, me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo, me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida. A las 7.08 de la noche. Aquí digo yo, bueno, a lo mejor a las 7.01, o a las 7, le marca Nodal, y le dice, oye, ¿sabes qué? No tengo ese dinero porque lo invertí o pasó algo en la disquera. Y hay que llorar contigo. Y entonces, pues, ¿quién sabe qué se habrán dicho por teléfono? Porque está cañón que a los 8 minutos de haberle pedido dinero, a los 8 minutos ya le dice que le arruinó la vida. Está raro, está raro allí el mensaje. Yo sí creo que mi resto es para Cristian Nodal, pero me parece que este tipo de cosas, o sea, como el ventilar una conversación con tu exnovia, no me parece chido, ¿no? Sí, mira. Y más tema de lana. Entiendo el punto de Cristian Nodal, que llega un punto en el que te hartan. Pero sí, como dices tú, el mostrar esa conversación dejas muy vulnerable a Belinda, porque nadie sabe el contexto de la situación. Y como dices tú, también puede ser muy fácil hacer una conversación. Sí, yo mañana edito, en vez de ponerla en hablero, edito el teléfono y pongo Elisa, que es el nombre de mi esposa, y a lo mejor, Ana, échame la mano, vamos a hacer un desmadre, que Elisa me está jodeteando la vida. Sí, entonces, digo, está ahí complicado, se vio mal, pero pues entiendo que también ha recibido mucha... Deja tú hate de parte de la gente que a fin de cuentas ellos no saben qué pasó, de la familia de Belinda. La mamá de Belinda sí ha hablado muy mal de Cristian Nodal, y creo que tampoco es su batalla, ni es su pedo como tal. Entonces, a ver, por lo que hayan terminado, digo, a menos de que se haya metido de una forma de que, ay, golpeó a mi hija, bla, 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 ahí, ok, entiendo que la familia pueda llegar a intervenir, pero si fue por pedos de ellos solos, pues no tienes por qué tú andar diciendo que este güey es... Verte más armaje, más profesional, decir, mi hijita, yo te arropo, fue tu decisión estar con él, y ahorita ya no se puede estar con él. Ya mejor te protejo y ya no empiezo a involucrarme, voy a hacer un chisme de vecindad, creo yo que es lo que está pasando ahorita con ambas partes, tanto la mamá de Belinda como Cristian Nodal, están prestando a cosas como de verdulera, con todo respeto para mis amigas verduleras, pero sí como de muy poco nivel, de poco nivel profesional y personal, me parece que están ambas partes regándola, ¿no? Sí. Sí entiendo la parte de Nodal que, sabes qué, ya me tiene hasta la madre, me están hateando, la señora me está chingue, chingue, pues ahí te va, pero creo que te hubieras visto mucho más profesional, más caballero, decir, sabes, que me mantengo al margen, que siga ladrando la señora, yo sigo con mis giras, tengo la vida más resuelta, tengo una novia que me gusta y que quiero, pues que siga diciendo cosas la señora, ¿no? Sí, está complicado, fue tendencia nacional durante todo el día miércoles de que salieron estos tweets, aparte todavía Nodal se pone a contestar a la gente que respondió de esta captura, a varios fans les estuvo contestando, quisiera ver, pero ya los borró, normalmente Nodal sube las cosas y luego las borra, pero me llamaba mucho la atención porque traía así como unas contestaciones de, es que ella, ustedes no saben todo lo que me hizo, porque había gente que incluso lo defendía, otra gente que decía, no, es que te pasaste porque hiciste tal cosa, te ves mal y sí se entiende, ah mira, aquí está, una persona le comenta, si el problema es que según tú no te dejan sanar porque no hablarlo con Belinda, no dijiste que aún se hablaban, pero por qué ventilar que le dabas dinero, el cual no creo que ella o sus papás se hayan obligado, pienso que ambos están disfrutando los frutos de sus esfuerzos, y contesta Cristian Nodal, sí lo hice, le llamé varias veces, le escribí y no cambió nada, no se trata de dinero, se trata que siguen y siguen tratando de afectar, ni siquiera el éxito le sirve para dejarme en paz, solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer, otra persona le comenta algo y le pone, muchas gracias, estoy tranquilo, no es coraje, es simplemente un basta a todo esto, soy consciente de todo lo que va a pasar y este es mi proceso para sanar esa parte oscura de mi vida, y eso fue parte de lo que él estuvo contestando ante esta situación que lamentablemente pasó, porque a fin de cuentas les afecta a ambos. Sí, y desafortunadamente siguen siendo mediáticos, no hemos dejado hablar de ellos durante varios meses, desde el anillo hasta hoy la ruptura y quién sabe cuánto más vayan a dar nota, pero sí en esta situación entiendo nodal, no lo justifico, entiendo que esté harto, pero sí otra vez creo que para, yo estoy chapado a la antigua en este mundo de no igualdad, y me parece que también un caballero debe decir, ¿sabes qué? Por más que me tiren yo me quedo callado, sigo con mi historia, sigo con mi carrera, hoy tengo otra relación, ya que sigan diciendo lo que ellos quieran. Sí, pues sí, está difícil.